La Fiesta Nacional de Francia Esta fecha simbólica nos trae a la memoria momentos festivos. Pero este día también nos permite reflexionar sobre la dimensión histórica de la Revolución Francesa que dio origen a nuestra República y a los valores que ella encarna. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano no son solamente palabras, son ideas, ideas en las que se funda la República. Estos valores republicanos, base de la democracia, los compartimos con muchos países y en particular con el Uruguay, con el que nos une una relación de amistad que hemos construido a lo largo de más de dos siglos de historia. La multiplicidad de principios y valores que nuestros países comparten harán que durante estos dos años Francia y Uruguay trabajen muy unidos. Francia desea brindar todo su apoyo para que la participación de Uruguay sea todo un éxito. Hoy, tengo el honor y la gran alegría de anunciarles que el presidente François Hollande ha decidido acordar las signas de chevalier de la Légión d'honneur, la principal y la más importante de las decoraciones francesas, a dos destacadas mujeres uruguayas. Se trata de Belera Ejeja y de Ana Oliveira, las felicidades de todo corazón. J'en termine en vous souhaitant une très bonne fête de 14 juillet. Viva la amistad entre Francia y Uruguay. Viva el Uruguay. Vive la France. Et vive la République. Aplausos. Aplausos.